Está bien, está muy delgado, a ver si he engordado un poquillo y así mi madre no se preocupa. Así nos habla Cayetana Guillén Cuervo del estado físico y emocional de su hermano. Tras haber pasado unos meses duros debido a su separación con la también actriz Ana Milán, parece que Fernando Guillén Cuervo se va recuperando poco a poco. Por su parte, el torero Óscar Higárez reflexiona abiertamente sobre la polémica del cordobés y las pruebas de paternidad a las que ambos se han presentado. Es que yo entiendo la reacción de los dos, entiendo la reacción de Manuel por pedirlas, entiendo la reacción del maestro por enfadarse, son cosas que la vida te las va poniendo en el camino y hay que torearlas como puedas. Quien se encuentra totalmente curada es Antonia Sanjuan. Tras su sonada separación de Luis Miguel Seguí, la actriz ha vuelto a enamorarse de nuevo. Con unos requisitos muy claros, Antonia aún no sabe si su nuevo amor es el hombre perfecto. Seguimos igual, todo genial. No, yo es lo que busco, exigencia no, es lo que busco. Si aparece bien, bien, y si no aparece, pues que vamos, no pasa nada tampoco. Natalia Berbeque se encuentra repleta tanto en el terreno personal como profesional. La actriz ha vuelto a la pequeña pantalla con la serie El Caso, donde interpreta a una forense. En lo personal, tras haber rehecho su vida con el chileno Marcos Pogui. Berbeque reconoce que cuando está enamorada no teme decírselo a su pareja. Si estoy enamorada, yo a mi pareja se lo digo. Y para enamorado, Juan Peña. El cantante, que se encuentra disfrutando de los primeros meses de su experiencia como padre, reconoce que todavía le cuesta separarse de su pequeño, pero se le cae la baba al hablar de él. El niño ya dice papá, mamá. El niño cuando se pone a llorar solo quiere que le cante, que le cante mucho flamenco. El niño está guapísimo, precioso, la verdad.